Hola chicas, os voy a enseñar el nuevo Midori que ha salido de Webster Page, que se llama Carolina. Mirad que preciosidad, el pelo que viene siempre con su foil, y aquí lo tenemos, es súper bonito, no me digáis que no, mirad que detalle, muy chulo, muy chulo, me lo he grabado, la goma es blanca, aunque luego la goma la podemos cambiar, igual se la voy a poner rosita o algo, luego ya customizamos, yo os enseño conforme viene, vale, abrimos, y viene con esta libretita, como veis viene también ya con un Hello, un papel kraft, una libretita toda de hojitas blancas, podemos sacarla para que lo veáis bien, bueno, mirad, aquí tenéis, precioso. Veis el grabado, con un bolsillito por aquí, para meter nuestras cositas, luego os enseñaré cuando ya esté todo customizado, que ya lo haya hecho todo, mirad, vamos a quitar la libretita, que se quita así, con gomas, esta es la libreta que lleva, y como veis lleva 4 gomas, las 4 gomas podemos enganchar infinidad de libretas, y luego entre ellas poniéndoles gomas aún más, o sea, tiene mucha utilidad, aquí tiene otro bolsillito, aquí otro, y aquí otro, está súper súper bien, ah, y aquí lleva su accesorio para el boli, es chiquitín, un tamaño pasaporte, y la verdad es que me encanta, tengo muchas ganas ya de ponerme a hacer cositas con él, y enseñaros el interior, espero que os guste mucho. No olvidéis, si os ha gustado, darme un like, y suscribiros al canal para no perderos nada, porque vamos a rellenar esto, y vais a alucinar, un besito chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!